Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM, like y la receta de hoy es salteado de soja texturizada hoy un plato super nutritivo que lo tendremos listo en tan solo 5 minutos queréis ver como se prepara, pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar por la parte de la soja, yo tengo aquí soja texturizada que en total tengo 250 gramos pero antes de seguir con la receta vamos a hidratarla, abro la bolsa ahí la añado en el bol porque ahora la tenemos que cubrir totalmente con el agua vamos a cubrirla con el agua y el agua, la temperatura que tiene mi agua es según ha salido del grifo nada, temperatura ambiente, la hemos cubierto por el agua pero mientras que la vamos a dejar hidratar le vamos a añadir un poquito de sabor y lo vamos a hacer añadiendo 40 mililitros de salsa de soja equivale como unas 4 a 5 cucharadas, vamos a mezclar un poquito y una vez ya lo tenemos bien mezclado vamos a dejarla reposar entre unos 15 a 20 minutos aproximadamente vamos a ver luego como sabemos que nuestra soja está hidratada mirad, veis, habéis notado el cambio, nuestra soja ya no flota ha cogido más cuerpo, pues sabemos aún que nuestra soja está totalmente hidratada cuando cogemos un pedacito así de soja, lo aplastamos con el dedo vemos que está blandita pero tampoco se deshace, veis os pongo la diferencia, o el ejemplo mejor dicho de cuando nos pasamos cociendo pasta sabemos que cuando nos pasamos cociendo pasta pues se queda como harina se queda como un engrudo, pues esto más o menos pasaría así si nos pasamos de hidratarla se quedaría así más blandita y al apretarlas la romperíamos en este caso habéis visto que la apretamos y no se rompe pues ese es el punto perfecto para saber que nuestra soja está hidratada ahora a continuación le vamos a quitar bien el agua como me habéis visto en la imagen apretamos bien y escurrimos bien todo el líquido y una vez ya tenemos esta parte hecha le vamos a añadir sal como siempre os digo la sal a nuestro gusto vamos a añadirle un poquito de sabor añadiendole una cucharada de cebolla en polvo dos dientes de ajo bien picaditos, ahí se los añadimos a ver aprovecho lo que queda aquí en el bol y aquí tengo pimentón el mío es pimentón de la vela pero perfectamente podéis utilizar en esta receta pimentón dulce vamos a añadir media cucharadita media cucharada ahí añado media cucharada y aquí tengo perejil el mío como siempre os digo el mío es seco pero si el vuestro es fresco muchísimo mejor añadimos otra media cucharada ahí y también tenía preparado ahí dos cucharas de harina de avena integral pero como la soja ha quedado muy bien escurrida no se la voy a añadir entonces mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado no lo llevamos a la nevera a adobar durante unas dos a tres horas el nuestro ha estado en total tres horas adobando en la nevera pues a continuación colocamos una sartén en el fuego y le añadimos una cucharada de aceite de oliva perfectamente lo podéis cambiar por el aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar a continuación dejamos que el aceite coja temperatura cuando ya el aceite nos ha cogido temperatura añadimos nuestra soja la cocinamos durante unos tres a cinco minutos se cocina muy rápido y una vez ya vemos que nuestra soja está cocinada añadimos dos tazas de arroz integral cocido en mi caso es arroz normal es del vaporizado lo he cocido mezclamos nada con solamente mezclarlo y que el arroz coja el sabor de la soja es suficiente probamos para ver si necesita rectificar de algún ingrediente pero la nuestra ya la tenemos le doy un par de vueltas más y me lo llevo a emplatar aquí ya le tenemos emplatado y que os decía al principio cuánto hemos tardado en preparar esta receta tres minutos cinco nada una receta en las cuales podemos apuntar que son recetas de un visto y no visto muy fácil rápidas perfecta para hacer de guarnición como plato único mirar cómo queda nada una receta que si os recomiendo porque es que seguro que os va a encantar está buenísima me encanta y ahora si os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.